El fiscal general Mary Garland ha dado positivo por coronavirus. El fiscal general dijo el miércoles que había dado positivo por coronavirus poco después de que Gina Raimondo, secretaria de Comercio, y la representante Catherine Clark de Massachusetts, presidenta adjunta de la Cámara, anunciaron sus propias pruebas positivas. Los tres fueron los últimos de una serie de destacados demócratas en el Congreso y la administración de Biden en decir que habían dado positivos por el COVID-19. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que el señor Garland, de 69 años de edad, pidió hacerse una prueba después de enterarse que podría haber estado expuesto al COVID-19. El señor Garland, quien está vacunado y reforzado, no experimentaba síntomas y planteaba trabajar desde su casa durante al menos cinco días, según el departamento. Pero no regresará a la oficina antes de dar negativo al final de este periodo. Por otra parte, un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Biden no ha dado positivo por el coronavirus y que no se considera un contacto cercano, lo que ha realizado en las próximas juntas. El funcionario no estaba autorizado a hablar en público y pidió el anonimato. La señora Raimondo, de 50 años, dio positivo después de hacerse una prueba de antígeno en el hogar, dijo el Departamento de Comercio en un comunicado el miércoles. El secretario, que está completamente vacunado y reforzado, experimentaba síntomas leves y se aislaría y trabajaría en casa durante cinco días antes de hacerse otra prueba para COVID-19, de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Las pruebas positivas son un recordatorio de que, incluso cuando los altos funcionarios buscan alejarse de las restricciones estrictas y alentar a los estadounidenses a aprender a vivir con el coronavirus, la pandemia continúa, impulsada por el surgimiento de una nueva subvariante altamente contagiosa, cuya propagación alarma a los expertos. ¡Gracias! ¡Gracias!